Y un gigantesco sol artificial iluminó la famosa Plaza Trafalgar en Londres, provocando una sensación de calor y ánimo a los habitantes de la capital inglesa en medio del invierno que suele provocar depresión y mucha tristeza. Experimentos científicos indican que en otoño e invierno, la falta de luz solar causa un incremento en la crisis de ansiedad y depresión. Con el fin de ayudar en el ánimo de la población londinense, fue construida e instalada una enorme esfera con una iluminación equivalente a 60.000 focos, que se encendió a las 6 de la mañana causando una sensación térmica en la capital británica. Es una sensación increíble, se siente calor en toda la plaza a pesar del frío, definitivamente te pone de buenas, creo que es hermoso. Una luz brillante con una intensidad de 800 a 1000 lux le indica al cerebro que ya es de día, despierta el ánimo sin necesidad de café ni tabaco y proporciona serotonina al cerebro, la hormona de la actividad y el buen humor. Conseguimos nuestro objetivo, es increíble ver a la gente allí recostada teniendo una sensación de calor, es el efecto psicológico que causa la luz, todo esto tuvo sentido. Los colores alegres e intensos nos motivan de manera positiva, levantando el ánimo y provocan en el cuerpo una sensación de calor, a diferencia del blanco en interiores o el gris y el beige en el vestuario que causan depresión. TBCN, Lucio García Estrada.